A punta de la derecha, acaba de venir el cobro, el remate dentro del área, todavía Cagol, gol, 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 de la fiera, aparece Cavazzo por parte de la dorsal número 27, a una atención importante a la ofensiva, sabe que va a caer el rebote y conecta a la portería, segundo intento o ensayo en menos de un minuto por parte de León a la puerta de Espino, quizá León debió haber intentado un poco más pegarle a la puerta.